Cantaré eternamente las misericordias del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy queridos hermanos, la gloriosa ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el inmenso amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy celebramos el Domingo de la Ascensión. Yo pues, con fe y confianza en el Señor, que está siempre con nosotros en el camino de la vida, hasta que lleguemos al cielo, arrepentidos pidamosle perdón de nuestras culpas y de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría, y gozosos, eleva a ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria. Pues, donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribía acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo. Puede dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nubre lo cubrió a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá, como lo han visto, alejarse. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan, pueblos todos. Aclamen al Señor. De gozo lleno, que el Señor, el Altísimo, es terrible de toda la tierra, y Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, el Rey, honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina de Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión, para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él. por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza, resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones. y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud que lo consume todo en todo. Palabra de Dios. Te alamos, Señor. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora, yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia el lugar cercano a Betania, levantando las manos, los bendijo y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos después de adorarlo regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor Hoy en nuestra iglesia, nuestra iglesia católica, estamos celebrando la solemnidad de la ascensión del Señor Jesús a los cielos. Como lo hemos escuchado en las lecturas, después de 40 días, Jesús, con su presencia física, nos fue ayudando, nos fue fortaleciendo en nuestra fe para que nosotros fuéramos testigos de sus palabras obra y vida a través de nuestras palabras y de nuestras vidas. Jesús, a través de la ascensión, ha confirmado el poder absoluto de Dios sobre todo el universo. Él ha cumplido la misión que Dios le encomendó, la salvación del género humano. Ahora, hoy, asciende a los cielos, vuelve a su gloria que tenía junto a con su Padre. Ahora, su presencia que es física, ahora es una presencia espiritual que nos guía y que nos acompaña hasta que algún día como Él nosotros lleguemos a la patria celestial y terminando nuestra misión en la tierra podamos gozar con Él en la gloria del cielo. La ascensión nos invita queridos hermanos a fortalecer nuestra fe a no perder la esperanza como Jesús a aceptar la cruz a aceptar la voluntad de Dios pero como Jesús también a recibir un premio un premio en la vida eterna un premio que todos nosotros hombres y mujeres que queremos en Él vamos a recibir después de completar nuestra misión en este mundo en esta patria terrena. Queridos hermanos la ascensión nos invita a eso a no perder la fe a no perder la esperanza a ser fieles a ser constantes hasta el final para que un día todos juntos podamos gozar de la patria celestial en el cielo con nuestro Padre Dios con nuestro Padre Jesús y con nuestro Padre el Espíritu Santo. Queridos hermanos vamos ahora a proclamar nuestra fe en familia en comunidad creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Conscientes del poder y el amor de Dios por toda la humanidad representamos Señor nuestras plegarias con humildad y con plena confianza para que la unidad cristiana sea una realidad con obras de misericordia y la oración común roguemos al Señor para que nuestra casa común la tierra se regocije por el aumento de personas que la cuiden alrededor del mundo roguemos al Señor para que los perseguidos por su fe encuentren valor y vean la mano de Dios en su testimonio en el testimonio del Evangelio roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración para que los diáconos vean en San Esteban un ejemplo de caridad y valor en sus propias vidas roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración para que nuestra comunidad de fe recuerde y honre a todos los que han entregado su servicio en este país roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración Señor Padre Misericordioso en la solemnidad de la ascensión de tu Hijo te presentamos estas súplicas confiado siempre en tu infinita misericordia tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor oren hermanos para que ese sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor reciba tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor al ofrecerte este sacrificio en la gloriosa festividad de la ascensión concédenos que por ese santo intercambio nos elevemos también nosotros a los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor hermanos el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque el Señor Jesús Rey de la gloria triunfador del pecado y de la muerte ante la admiración de los ángeles ascendió hoy a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales no se fue para alejarse de nuestra pequeñez sin para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él nuestra cabeza y principio nos ha precedido por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se esborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo lleno los cielos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelvas así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo señor acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo john western y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad señor también acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios y madre nuestra san jose su esposo los apóstoles y los mártires san felipe neri san jose mañanet y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén porque nuestro salvador jesucristo asciende hoy a los cielos con fe y confianza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y libres de todo mal mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos hermanos la paz del señor esté siempre con ustedes en cristo jesús demos fraternalmente el saludo de la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos él es jesús el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichos a nosotros los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para cenar que el cuerpo y la sangre de cristo guarde nuestras almas para la vida eterna amén que el cuerpo se despegó lo que haces en mi casa que el cuerpo y la sangre siempre se despegue de la cabeza que el cuerpo se despegue de la cabeza Oremos, dando gracias a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, conceder que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Porque Jesucristo asciende hoy a los cielos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso y Espíritu Santo, descienda sobre la bendición de Dios Todopoderoso. Amén.